Dame una noche a puerta cerrada Seré el secreto entre los dos Dejando el alma tatuada en la cama Quiero enredarte el corazón Que no te olvides de mí De la magia que te haría con mi boca Que lo quieras repetir Para hacer que cumpla lo que te provoca Y es que me muero de ganas Tantas ganas Que van muchas noches que te sueño en mi cama Y es que me muero de ganas Tantas ganas Que haría cualquier cosa por besarte hasta el alma Y es que me muero de ganas Tantas ganas Y es que me muero de ganas De besarte hasta el alma Sin prisa y con calma Un beso que recorre a tu espalda Que hagamos lo que nos dé la gana Y que sea nuestra noche de gala Que viajemos sin salir de la cama Y que perdamos el control Que te entregues sin temor Que me bañe tu sudor Que no te olvides de mí De la magia que te haría con mi boca De la magia que te haría con mi boca Que lo quieras repetir Para hacer que cumpla lo que te provoca Y es que me muero de ganas Tantas ganas Tantas ganas Que van muchas noches Que te sueño en mi cama Y es que me muero de ganas Tantas ganas Que haría cualquier cosa por besarte hasta el alma Y es que me muero de ganas Ganas, ganas Ganas, ganas, ganas Y es que me muero de ganas Tantas ganas Que van muchas noches Que te sueño en mi cama Y es que me muero de ganas Tantas ganas Que haría cualquier cosa por besarte hasta el alma Y es que me muero de ganas Tantas ganas Las ganas, las ganas ¡Lindo! Ganas, ganas Pero con ganas Ganas, ganas Ganas, ganas Pero con ganas Ganas Ganas, ganas Pero con ganas Ganas, ganas Ganas, ganas Pero con ganas Y es que me muero de ganas Ganas, 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 ganas Gracias.